Te tengo la nota de Paren de Mamar. Hace mucho que no dábamos una nota de Paren de Mamar. Resulta que Megan Fox está en pareja con Machine Gun Kelly. Sí, está bueno. Y resulta que... Rapero más feo, pero bueno. Resulta que en San Valentín se le dio a Machine Gun Kelly por presumir su amor de una forma original, según... Y yo enseguida lo relacioné con algo que sucedió en los 2000s. Resulta que está presumiéndole al mundo que ama tanto a Megan Fox que tiene un cosar, así, un cosarcito con una botecita, con sangre de Megan Fox. ¿Qué? Pero acá te va lo que mi mente popera de los 2000s recolectó en la mente, así como Inside Out. Y enseguida dije... No ni madres, eso no es original. Y me acordé así, ¿quién lo hizo? Y lo dijo en una alfombra roja de los MTV VMA 2000 algo. Y probablemente te acuerdes. Angelina Jolie tenía también un cosar con un frasquito de sangre de Bob Thornton, su pareja en ese entonces. Y Bob Thornton... Tienes toda la razón. Y Bob Thornton tenía también un cosar con una botecita con sangre de Angelina Jolie. Sí, cuando Angelina Jolie... Sí, pero Angelina Jolie era este... Era Lara Croft. Ajá. Hombre. Ajá. Sí, eso debe haber sido como en el 2003. Una cosa, una cosa, sí, así que Machine Gun Kelly... Padre de Mamar. Padre de Mamar, eso no es nada original. Y me estaba acordando de... En el 2003, también estuvo en la alfombra roja de los MTV Video Music Awards. Y si no me lo creen, búsquenlo en YouTube, ya todo está en YouTube. Cuando llegó Snoop Dogg y Fifty Cent con un montón de chavas que traían un collar de perro y las traían en correas. Sí. Y llegaron y le preguntaron... Hey Snoop, ¿qué es esto? Y dice... Están disfrazados de Pimp porque había salido la canción de PIMP de Fifty Cent. Ajá. Y yo... Tal vez estaba pensando... Órale, eso tampoco lo podrían hacer ahorita. Sí, no. Hoy por hoy... These are my bitches and my elbows. Hoy por hoy no se podría hacer nada de lo que se hacía originalmente en las alfombras moradas de los VMA. Sí. Y uno... Y fíjate que ese... Yo he tenido... Yo tengo dos sueños que me hacen falta cumplir y uno ya valió gorro. Una de las cosas que yo quería hacer en mi vida era ir a unos premios MTV. Ya valió madres. O sea, ya... Ya... Esos premios MTV no existen. Solo cumplí. ¡Suscríbete! ¡Gracias!